hola amigos y amigas bueno pues acabo de llegar de la casa y me encuentro con algo es un desmadre ahorita les voy a enseñar eso es lo que hace mi niña de seis años ahora vamos a ver qué va a pasar cuando yo le digo que tenemos que limpiar la sala síganme pues a ver qué es lo que pasa voy a voltear la cámara hola sur ya estás lista para limpiar el cuarto de la sala o si me vas a ayudar ok amigos y amigas parece que si me va a ayudar ya vieron el desmadre que tengo tomen en cuenta tomen en cuenta que trabaje todo el día hoy es jueves he trabajado toda la semana espera pero otra cosa tengo miedo tengo miedo está bien está bien pero tenemos que limpiar todo esto porque estaba haciendo colores bueno está bien pues ella se queda aquí todo el día con mi otra hija que tiene 18 años que ella ya se fue porque todo el día está encerada y andan muy enfadadas y pues por el enfado así es como está mi sala estás enfadada así es que yo sé que cuando estás enfadada haces eso y brinca mucho en el sofá que le hemos dicho muchas veces que no debe de brincar en el sofá y por eso mis sofá se están así y hay que voy a hacer en esta cuarentena hola mami me vas a hacer un smoothie antes de limpiar para que le de energía oh tú crees no nomás quiero con blueberry no quieres con piña no sabe más delicioso pongo un poco de tuyo leche de almendras o qué tal piña con con blueberries piña con blueberries y con leche y... y hielo hielo estos son estos hielos para que vean todos vamos vamos a poner como una taza de hielo a ver a la licuadora le vamos a poner como una taza de leche de almendras yo le tanteo a mi no me gusta leche de hambre en nada vamos a echarles blueberries blueberries lo que ustedes quieran y mmm eso como ya te lo pudieras tomar vamos a echarle más mira eso ya te lo pudieras tomar vamos a echarle unos piñas 3 4 pedazos 5 pedazos 6 pedazos de piña ok se lo va a poner vamos a prender la licuadora la licuadora lo tengo que conectar Surya ya terminé de hacerle el smoothie a Surya le echo un poquito más aquí para que puedan ver todo no todo no porque es mucho ahora vamos a ver si le gusta Surya y para ver si Gachi me lo hace todo el día ajá a ver que opinas hmm bueno casi no tiene sabor necesita más piña ¿verdad? yo creo que le voy a agregar más piña si mami tiene razón ya sabe buena si le agregamos más piña para que sea un poquito más dulce también ¿verdad? a ver ay ay debemos que echarlo ahí primero ¿está rico? lo prendo aquí ahora vamos a llenar los moldes wey! wey! que? que? wey! wey! so ay que? es que de toallita para porque si va a ser necio ay ay como crees esta es la segunda vez que hacemos eso pero como a mucho tiempo hicimos eso papi y yo mhm ok yo quiero poner las tapaderas gráganme de poner las tapaderas ok ya que hicimos un desmadre en la cocina ah yo tenía razón una toallita está bien no te preocupes ok ahora le vamos a poner las tapaderas al molde ponle las tapaderas y vamos a ver si esta grabando si si esta a ver oh my gosh Sury le va a poner las tapaderas a los moldes a la primera que no se caigan eh a la primera pero apúrate porque esto es enfadoso cuando la gente ve viendo la misma cosa es muy enfadoso apúrate voltealos que guau que guau dice Surya tu pues sabes que dijo mami y para los que no sepan Surya se acaba de graduar del kinder yo lo voy a ir a la first grade y ahora va a entrar a la first grade pero como sabe todo el mundo estamos en la cuarentena a ver a ver ábreme la hielera por favor pero yo que tu ábreme la hielera estamos en la cuarentena y voy a tener que cambiar mis horarios ponlo aquí para ay Surya amante esta gustando mucho tu smoothie que te hice vamos a ver si ya me lo se lo acaba guau bueno pero eso le va a dar energía para limpiar todo el desmadre que tengo en la sala déjale te enseño otra vez ya les enseño oh my gosh imagínense llego del trabajo y así está la sala no manchen bueno pero de todas maneras yo también hice aquí mi desmadre de de hacer el smoothie voy a limpiar ahora vamos a limpiar vamos a terminar y ahorita regresamos con ustedes por fin ahora vamos a hacer tarea hola pues ya que terminamos de limpiar la sala ya es tiempo de relajarnos este mañana es viernes así que todavía tenemos que trabajar mañana y ya podemos disfrutar del fin de semana bueno pues si les gustó el vídeo por favor dales un like al vídeo y también suscríbanse y y y y y y